Ahí se genera ese mismatch evolutivo, esa discordancia evolutiva, es decir, tenemos unos genes todavía muy paleolíticos, pero tenemos un ambiente que no se parece en nada a aquel entorno en el que evolucionamos. Muchas de las patologías crónicas modernas, no solo autoinmunidad, se perpetúan e incluso tienen su raíz en ese proceso neuroinflamatorio. Entonces, comiendo de forma intermitente ya hacemos bastantes cambios y ya si le damos mucha diversidad de alimentos a nuestra nutrición, pues nuestro sistema inmune va a estar bastante mejor y por tanto la micro dieta. Muchas veces en autoinmunidad, casi siempre podría decirse, hay una disrupción del biorritmo. Entonces la melatonina puede utilizarse como una estrategia dentro de muchas otras para empezar a dar ritmo a nuestro sistema inmunológico.